Ayer pude escuchar el ritmo de los latidos de tu corazón Se me ocurrió que pa' que me escucharas debía componerte una canción Tenías la manita entre tu boca y así como unas ganas de reír El vientre de mamá es tu paraíso, pero ya pronto tienes que salir Bienvenida, bienvenida a este mundo de lluvia y de sol En donde ya te toca respirar Bienvenida, bienvenida Ahora que ya te tengo entre mis brazos y que tus ojos puedo contemplar Luna bella, hoy mi vida con tu luz se vino a iluminar Mi sueño es verte cada día crecer y siempre sonreír Y prepararte para que en la vida tu propio vuelo puedas emprender Yo no podré cambiarte el mundo en el que necesitas de valor Más cuando tú precises de mi mano prometo que a tu lado yo estaré Bienvenida, bienvenida a este mundo de lluvia y de sol En donde ya te toca respirar Bienvenida, bienvenida a este mundo de lluvia y de sol Ahora que ya te tengo entre mis brazos y que tus ojos puedo contemplar Bienvenida, bienvenida a este mundo de lluvia y de sol Bienvenida, bienvenida a este mundo de lluvia y de sol Bienvenida, bienvenida a este mundo de lluvia y de sol Bienvenida a este mundo de lluvia y de sol en donde ya te toca respirar Bienvenida, bienvenida a este mundo de lluvia y de sol Bienvenida, bienvenida a este mundo de lluvia y de sol en donde ya te toca respirar Luna bella, hoy mi vida, con tu luz se vino a iluminar, bienvenida.